Muchas gracias, Jan, por darme la oportunidad, por darme el espacio. En esta discusión estamos hablando de que la clave para poder superar esta crisis del COVID, simplemente no sabemos cuándo todo volverá a la normalidad. Por eso la planeación de escenarios sería alguna ayuda para poder planear cómo podemos ver los diferentes posibles escenarios podrían en realidad ayudar a que posiblemente pueda hacer esta normalidad para el 2022 para poder reiniciar este negocio o este modelo de negocio cuando realmente queremos que recomience en su forma adecuada. Pertenezco a Deloitte, soy Bruno Pillars, director, estratega y ejecutador, experto de diferentes compañías para compañías internacionales, trabajo en Bélgica, especialmente en la estrategia y planeación, especialmente en estas dos, para los tiempos inciertos. Y muchas preguntas de las personas es que mi negocio puede ser físico para un negocio teniendo en cuenta todo lo que pueda pasar. Básicamente es lo que se maneja en el negocio, planeando, haciendo estrategias y guiando para la mejora de las crisis y los inconvenientes que se presentan. ¿Por qué y cómo están haciendo escenarios puede ser fácil para ustedes? En general, la forma en la que transportamos, podemos ver cómo las plataformas digitales pueden ayudarlos a cambiar, especialmente en prosperar en el futuro. Pero también pienso que hay otros aspectos que necesitan tener en cuenta para que puedan ayudar en nuestro sector, que puedan ayudar en nuestro sector, la forma en la que podemos compartir la economía, compartir los carros. También tocamos temas acerca de la tecnología, la parte ecológica, la parte de la autonomía. Miremos, por ejemplo, la electrificación de los vehículos, los carros que están conectados, que en la conducción autónoma, que el 10% de la distancia total puede ser conducida autónomamente por el vehículo o por los vehículos. Los vehículos compartidos también tienen que ver con la digitalización, la forma en la que crecemos. Pero en muchos casos tenemos que utilizar estas plataformas para encontrar mejores soluciones en relación a cómo transportamos. Muchos de ellos, como ya hemos discutido, acelerarán. Acelerarse debido a la pandemia que hemos tenido por el COVID. Pero necesitamos planear todo esto. Vamos a la siguiente. Que tiene que ver con estudios globales y al impacto que se ha generado en general para el transporte. En los próximos tres meses se muestra aquí como una planeación de cómo funcionaría o de cómo se estaría manejando e impactando esto al transporte. Estos son estudios que muestran a la gente como las diferentes formas que se pueden mover de un lado a otro de manera confiada. Otra forma que necesitamos posicionarnos nosotros mismos, generar confianza de nuevo en la industria y ganar confianza también en la forma en la que nos movemos de A a B y esto tiene un impacto que debemos ver en cómo podemos posicionarnos y por supuesto en cómo podemos incrementar el transporte común para volverlo nuevamente operativo y pensar por eso en el futuro. Por eso es que la planeación de escenarios viene a tomar parte. El contexto de la planeación de escenarios tiene que ver con todos estamos teniendo respuestas de las medidas que se están tomando para esto. Por ejemplo, para el hoy la respuesta sería el desempleo temporal, disminución de contratos, trabajo flexible, capital de trabajo, la evaluación del capital de trabajo y la necesidad de efectivo y entrar en diálogo con los clientes claves para poder apoyar a la continuidad de los negocios. También tenemos la recuperación que tiene en medio de la recuperación podemos acelerar la reconstrucción y la resiliencia de la industria. Uno de los invertidores que es lo que tienen que tomar como investigadores que es lo que debemos tener por seguro para poder prosperar en el futuro. ¿Por ejemplo, el mensaje clave que teníamos era que tiene que ver con esto, con innovar, con digitalizar, con repensar algunos de los aspectos que tenemos y cómo hacemos nuestros negocios. Esto puede ser un muy buen tiempo para poder encontrar un equilibrio en lo que podemos hacer hoy para poder asegurarnos de que podrás reiniciarse y podemos, por eso, tenemos que revisar y analizar las lesiones que hemos atendido para poder prosperar en el futuro. La base de la planeación de escenarios es encontrar un buen balance entre el tiempo corto o las medidas del tiempo a corto plazo que nos permite ver las medidas y las oportunidades y lo que tiene que ver con el largo plazo, que tiene que ver con el liderazgo responsable para poder asegurar esa continuidad. Tenemos que ya invertir en nuestros negocios para poder regresar a la normalidad o a la nueva normalidad en la que estamos actualmente. Las medidas de corto plazo nos permitirán y las oportunidades nos permitirán lograr una continuidad en el largo plazo. No tiene que ver con cuánto tiempo va a tomar esto porque algún día va a terminar pero no va a ser algo cierto que sabemos cuándo va a ser así. hemos estado hablando de la planeación de escenarios que es un ejercicio que necesitan pensar en qué es posible y asegurarse de qué es lo que se puede hacer y preguntarnos juntos cómo podemos reiniciar nuestra industria. Esto es lo que tiene que ver todo con la planeación del escenario. La planeación de escenarios tiene claramente que ver mucho con las dimensiones inciertas y tiene que ver mucho también con el tipo de negocio, con el modelo de negocio que cada quien tiene. pero muchos de ellos pues tienen que ver definitivamente con los negocios de los autocarros y dependiendo de su industria algunas de las industrias pueden más severas que otras y por eso se tienen que encontrar oportunidades certeras cuando piensas acerca del escenario plano piensas en todo esto y este sería el propósito de tu negocio encontrar el propósito de tu negocio entonces tiene que ver con la exposición relativa de tu negocio con la robustez de tu negocio teniendo en cuenta también mucho la posición financiera de tu negocio la infraestructura la cultura el liderazgo y la adaptabilidad adaptabilidad que tengas con tu negocio puedas navegar sin importar entre los choques que están generando actualmente así que estos tres parámetros tienen un impacto bastante en los escenarios fuerte en los escenarios que te pueden involucrar completamente entre tu compañía entre tu compañía entre tu tipo de negocio para poder reiniciarte un negocio primero tienes que reconstruir nuevamente las ventas los ingresos eso se puede hacer eso se puede hacer con los negocios que tenemos o que hemos hecho anteriores teniendo en cuenta también los diferentes canales que se pueden usar para ello los canales digitales pueden ayudarte reiniciar ciertamente con las ventas y también reencontrar esa reconstrucción de las ventas y de los ingresos el segundo aspecto tendría que ver con el control de los costos cómo puedes controlar los costos y la velocidad que necesitamos o que creemos que necesitamos para poder regresar a una estabilidad así que tiene que ser también un buen balance en qué es lo que esperamos que suceda y en cómo podemos también administrar correctamente el efectivo y lo último era también encontrar el balance entre el manejo del efectivo vamos a la siguiente por favor primero que todo entonces ¿cuáles son los más significantes interrupciones que se pueden generar en tu cadena de valor? por ejemplo si no hay tráfico necesario por ejemplo si hay tráfico de la ciudad hacia el aeropuerto ¿cuáles son en general las principales interrupciones que se pueden generar? saber por ejemplo si estás interrupciones son temporales de naturaleza temporal o si son estructurales simplemente ya es algo sistemático que se presenta entonces de nuevo saber si este tipo de interrupciones son temporales o ya son estructurales y cómo actuamos en cuanto a ellas y también cómo financieramente estamos posicionados para poder lidiar con ellas lo siguiente lo siguiente es cómo podemos regresar a la nueva normalidad cómo nuestro modelo de negocio puede ser ajustado para ganar en la era después del COVID cuáles son los diferentes pasos que debemos tomar para poder regresar a esa normalidad y también la forma en la que podemos encontrar para poder reiniciar nuestro negocio cuáles son las acciones que debemos tomar para llegar a esa capacidad completa y cómo podemos financiar esas formas también para poder reiniciar y cuáles son los diferentes escenarios cómo pueden estas interrupciones evolucionar en los tiempos inciertos para tomar acciones apropiadas y cómo podemos cambiar de un escenario a otro cuando puedes cambiar de este escenario al siguiente si va a ser mejor o si va a ser peor pero tener la capacidad de cambiar de un escenario a otro es pensar hacia adelante con los diferentes potenciales escenarios que se pueden presentar en general en la siguiente podemos ver un ejemplo potencial de cómo podría funcionar y cuáles son los diferentes aspectos que tienes que pensar en tu planeación de escenarios entonces todo esto está enlazado a la parte financiera del negocio y es un ejemplo hipotético vamos a articular una hipótesis entonces cambiar de un escenario a otro en este ejemplo claramente podrán podrán una hipótesis de cómo estas interrupciones de tu cadena de valor pueden ser manejadas para que claramente aquí podemos ver descrito cómo esta planeación de escenario puede ayudar para tu caso específico de tu compañía específica y cómo este tipo de acciones o planes de acciones pueden ayudarte también para ello reconstruir las ventas de dónde vienen las ventas enfocarse en ellas y en las reservas necesitas controlar los costos como ya lo había mencionado antes reconstruir algunos de nuestros canales de ventas algunos de nuestro personal de operaciones intentar incrementar nuevamente nuestros ingresos por medio de este control de costos necesitamos asegurarnos de que controlamos los costos de nuevo después de esta crisis el 50% de la operación o de los conductores operacionales permanecen en desempleo temporal y el 50% de los carros están operacionales y otros no están actualmente dentro del seguro del control de costos el siguiente sería un manejo eficiente del trabajo capital y del trabajo del efectivo que es optimizar el contrato hacia el cash o el ciclo del contrato del efectivo y optimizar los contratos de financiación comercial y también necesitamos revisar cuáles son las formas en las que podemos financiar la estructura o fortalecer la estructura financiera de nuestras compañías que tiene que ver con encontrar préstamos adicionales por parte de entidades bancarias para cubrir los costos operacionales por ejemplo y esto tiene que ver en la búsqueda de cómo podemos reconstruir nuestras compañías teniendo en cuenta el modelo de negocio que cada uno de nosotros poseemos y esto tiene mucho que ver con la forma en la que están financiados o cómo manejan económicamente financieramente sus compañías se basaría en cada uno de sus ejemplos en la siguiente después de la crisis tiene que ver más con qué tan fuertes o qué tanto podremos sobrevivir a esto no es lo fuerte de las especies las que sobreviven tampoco las más inteligentes sino las que más adaptadas al cambio estén y esto tiene mucho que ver con nuestro tiempo de crisis y cómo vamos a manejar esta crisis y lo que nos puede traer como resultado de esta crisis gracias Bruno en la encuesta hemos visto los diferentes escenarios posibles la persona vio que nos íbamos a recuperar solo después del verano del 2021 eso nos da algún tiempo para pensar en la digitalización cómo escoger nuestros compañeros nuestros asociados pregunta concreta empecemos Sebastián estoy hablando de operadores si quieren empezar a trabajar con reserva cuánto les cuesta cómo empezar cómo sería el post operación tenemos tenemos un modelo que es que tiene que ver con algo transaccional el proceso que trabaja con nuestro modelo de negocio reservamos es bastante simple de nuevamente tiene que ver con plataformas de comercio electrónico para una mejor solución por ejemplo puede ser de dos semanas tres semanas dependiendo la infraestructura de cada empresa en nuestro modelo pues ha sido lanzado también en América Latina y estamos bastante enfocados en el mercado mexicano y donde principalmente los buses funcionan la misma pregunta para ti Sanjib en Redbus soy un operador de autobuses cuánto me costaría para entrar en conexión con Redbus el software de Redbus es completamente gratis recientemente hemos adquirido una plataforma mucho más grande como dice Sebastián es algo bastante parecido funciona por medio de transacciones es gratis no 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 yeah so it's like when you transaction let's say it might be some percentage it might be point one point five it depends Depende de lo que se haga con cada compañía, se puede trabajar por medio de porcentajes, pero la plataforma sí crea. Bus Lines desde Buenos Aires. Quiero que mi línea tenga mejor visibilidad. ¿Cómo funciona? Es bastante simple, depende de la capacidad técnica que tú tienes, si tienes algún API. Si tienes un API, puedes directamente conectarte a la website y trabaja en ambos lados. Así que básicamente funcionaría para ti. Si no tienes la forma de rastreo, podemos proveer ese tipo de soluciones que también son gratis. Y cuando vas a Checkbus, puedes ver diferentes ofertas. Puedes ir directamente a la página web de la compañía. Y puedes recibir una comisión por la ticket que se compre. Vamos a lo técnico. Ahora, si tengo solo mi website y quiero conectarme a RedBus o alguna de estas plataformas, ¿qué puedes ayudarme a hacer para facilitar esta conexión? ¿Cómo puedo empezar? Como con los otros, no hay una versión. Trabajamos según la transacción. En la visibilidad técnica. No importa el tipo de nivel tengas. Somos muy flexibles. Así es, es en un nivel muy inicial de digitalización. Podemos ayudar. Muchas gracias. Inge, con respecto a BuzzFan, nos dijiste que no costaba nada. ¿Cómo puedo poner mi oferta en BuzzFan? Que pondré mi oferta en la página web de BuzzFan. Sí. ¿Cómo puedo ponerme oferta en BuzzFan? Eso me parece medieval. ¿Cómo podemos hacer esta conexión más automática? Bueno, creo que todavía es muy difícil porque unir todas las bases de datos muchas veces no es fácil. Incluso siendo plataforma, hacer que la oferta sea lo más grande posible. Lo que vamos a hacer en el futuro es darle su propio login para que cada uno pueda manejar sus ofertas desde sus websites. Pero la automatización va a ser, no sé cuándo va a ser. Creo que de alguna forma esto es necesario porque es muy cierto que es un problema de mindset. Y no es fácil cambiar esto. Los operadores tienen que experimentar que les trae más negocios antes de creer. Tiene que ver con tipo de compañía, especialmente en Bélgica, no sé en el resto del mundo. Pero son negocios familiares que llevan muchos años haciendo su negocio de la misma forma. Es muy difícil para ellos cambiar sus paradigmas. Así que como federación, he visto que es necesario tomarlos de la mano, llevarlos en el proceso. Sí, es un tema de paradigmas mentales, el mindset. Tenemos que seguir intentándolo y tener paciencia. Vamos un paso más adelante. Si soy un operador y quiero trabajar con las plataformas, estoy dándoles mis datos. Marco, si yo les doy mis datos, ¿cómo me van a pagar por eso? Sí. Sí, hay modelos de negocio, pero debe ser realista. No todos los datos tienen valor. Debe ser unos datos que sean oportunos. Sí, los datos operacionales no valen nada realmente. Necesitas construir tus propios fundamentos y luego puedes jugar en esto. Lo que estamos haciendo, ayudamos a crear estrategias que reducen los costos para dar este paso a las estrategias digitales. Creo que se nos está acabando el tiempo. Voy a incluir, Sanjeev, si no te importa, pero seguramente nos reuniremos en el futuro después. Quiero dar las últimas palabras a Bruno. Escuchaste la discusión. Escuchaste qué está pasando. Escuchaste que hay inversiones importantes que hay que hacer. ¿Cuál sería tu consejo para los operadores? Digamos, en estos próximos tres, cuatro meses que tenemos una actividad tan baja. La oportunidad para poder invertir en el futuro. La mejor cosa que podemos hacer es al menos intentar innovar, intentar hacer las cosas para asegurar de las diferentes formas que tienes en tu negocio para que no pare el negocio. Voy a agradecer a todos por este debate tan interesante. Muchas gracias a todos los panelistas. Estoy seguro de que la digitalización será un tema en todos los debates de la industria de transporte. Tenemos seis debates programados para el otro año. Tenemos seis eventos de gente de Estados Unidos, de todas las regiones del mundo, así que podemos encontrar nuevamente. Déjenme concluir esta sesión. Voy a agradecer a Mark Hoffman y Check My Boss. Ha sido una excelente asociación. Cualquier pregunta que tengan o que nos hayan enviado, van a tener una respuesta. Sí, la respuesta no fue la dada. Muchas gracias. Nos vemos después.